y hoy tenemos la presencia del gran Julio César Chávez, que no requiere muchas, muchas presentaciones. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, David, gracias a Dios, todo bien. A ver, Julio, la verdad, la verdad es que, bueno, te vimos hace poco en el campamento de de Saúl El Canelo Álvarez, ¿cómo cómo sientes al Canelo de cara a esta pelea y cuál va a ser el principal reto de él al subir otra vez a las ciento setenta y cinco libras? Fíjate que lo vi muy bien, como siempre, bien preparado, centrado, concentrado para para la pelea, pues yo pienso y creo que que es una pelea difícil para para él. Él puede pelear en ciento de ciento ciento setenta y ocho, ciento treinta y cinco, yo creo que hasta ciento ochenta, ciento noventa libras, y se ve perfectamente bien, David, eh, todo lo contrario a lo mío, ¿me entiendes? Que yo, o sea, yo súper pluma, ligero, pero súper ligero, pero el welter, David, nunca lo pude dar. Nunca pude dar el peso vuelta, siempre, eh, eh, daba ciento cuarenta y una libras, ciento cuarenta y dos libras, y entonces, eh, mi cuerpo no me daba para eso, y el Canelo tiene un cuerpo, la verdad, privilegiado. Es verdad, Julio, y es una maravilla, porque yo no, no conozco, no he visto otro boxeador, bueno, no sé, Manny Paquiao, Manny Paquiao, Manny Paquiao subió de división a división a división, pero ¿cómo ha manejado su peso el Canelo? Que además, a diferencia de Paquiao, el Canelo baja y sube. Eso ya es algo notorio, porque a veces puede subir, pero bajar otra vez a otro peso es más complicado. Los tiempos han cambiado, David, totalmente, ¿me entiendes? Eh, tanta tecnología que hay en la actualidad, ¿me entiendes? Eh, creo que, aparte de que Canelo, pues, es un peleador, David, eh, digo, no es perfecto, ¿no? Porque nadie se ve perfecto en la vida, pero es, es su disciplina, su preparación, ¿me entiendes? Eh, tiene un gran entrenador, como lo es, Eddie Reynoso, la verdad, una finísima persona, pero como jugador, también, la verdad, hay que valorarlo, hay que, eh, va a ser uno de los mejores entrenadores cuando él se retire de la historia, y, 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 es un, es un, un entrenador machacador, ¿me entiendes, David? Que siempre está machacando al peleador, machacando, 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 y llega el momento, David, a que ese, que ese peleador que era, pues, eh, eh, lo llega a ser bueno, ¿me entiendes? Correcto, correcto. Eh, Julio, eh, ¿cuál es la, el principal riesgo que tiene, cuál es el principal riesgo que tiene el Canelo con Dimitri Vivol? Además de que sube de peso, Vivol es un boxeador que, que tiene, que tiene condiciones, no es un pegador, 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 como puede ser Beterbiev, como puede haber sido Kovalev, es un hombre que sabe boxear. Sí, mira, es, es, es un peleador, eh, pues, eh, eh, la verdad, eh, con todo el respeto, la verdad, creo que es un peleador que le va a dar, eh, eh, al Canelo, eh, unos, 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 unos cinco serran buenos, ¿me entiendes? Pero después creo que se va a imponer la fortaleza, el golpeo al cuerpo, el golpeo de, de Canelo, se va a imponer, y yo creo que va a terminar, eh, eh, loqueando a Vivol. Eh, Julio, eh, eh, el Canelo, ¿ves más complicada la tercera pelea con Golovkin, después de la actuación que tuvo con Ryota Murata? Y dice, no, Julio, ¿ves más complicada la tercera pelea con Golovkin que la pelea con Vivol? No creo, David, con todo respeto, la verdad, para Golovkin, que es una finísima persona, la verdad, pero creo que ya, eh, Golovkin, tú, David, eh, va de bajada, David, eh, la verdad, yo lo veo cada vez en cada pelea que se ha visto, las últimas tres peleas, David, lo he visto sumamente deteriorado, ya no tiene la misma, eh, condición, ya le duelen los golpes al cuerpo, ya no es el mismo Golovkin, ¿me entiendes? Agresivo, eh, que al peleador lo abrumaba, no, la verdad, yo pienso que Canelo lo va a noquear, aparte de David, ya es un peleador, ya grande, David, cuarenta años, cuarenta años, sí, sí, sí. Cuarenta años, David, y un peleador que ha tenido, eh, pues, muchas guerras, aparte, David, es un peleador que siempre está en el gimnasio, pero eso también, David, te va desgastando totalmente el cuerpo, David. Totalmente, ahora, Julio, entonces, si no es Vivol, si no es Golovkin, eh, ¿quién puede ser el rival más peligroso para el Canelo, que tú vislumbres? Se habla mucho de David Benavides, por el estilo que tiene, ¿crees que Benavides sea realmente un rival serio para el Canelo? Definitivamente, no es un peleadorazo, pero es un peleador, David, que tiene pantalones, que tiene que le va a dar batalla al Canelo, no sé si le alcance para ganarle con todo respeto, la verdad, pero es el único peleador, David, que le puede pelear a Canelo al tú por tú ahorita. El único, dice, ni siquiera Vetterviev, el otro campeón de peso semicompleto, el otro ruso que está invicto y que tiene un porcentaje altísimo de knockouts. Pues sí, David, pero, pero ve tú a Vetterviev, David, es un peleador, es un pegador nada más, David, pero es un tirapiedras, es un peleador que no tiene técnica, es un peleador que ni siquiera sabe tirar un gancho al hígado, David, con todo respeto, ¿me entiendes? Es un peleador rústico, un peleador que pega fuerte, que va, con todo respeto, la verdad, perdóname la palabra, pero es un, no quiero ser grosero, la verdad, ¿me entiendes? Eh, pasa mucho, Julio, que algunos, algunos exdeportistas en todos los deportes tienen cierta envidia por las, las nuevas figuras, y yo te veo realmente sin ningún tipo de envidia sobre el canelo, al contrario, lo aplaudes, lo impulsas, le das consejos, ¿cómo le haces, Julio? Lo, lo que tiene David, se lo ha ganado pulso, David, nadie se lo ha regalado, David, lógicamente, pues, eh, eh, siempre va a haber críticas positivas y negativas, ¿me entiendes, David? Pero es un muchacho, David, que la verdad, con todo respeto, ha ido creciendo como la espuma, ¿me entiendes? Porque tiene un gran entrenador como Eddie Reynoso, ¿me entiendes? Que está siempre detrás, más, 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 machacando la parte, pues, Canelo, eh, como te digo, no es un peleador perfecto, ¿me entiendes? Pero es un peleador, eh, que ahorita en la actualidad, pues, es el mejor, ¿me entiendes? Y hay que apoyarlo, ¿me entiendes? Yo lo que hice, David, pues, yo ya lo hice, nadie me lo va a quitar, David. Es verdad, tienes toda razón, Julio, hay que, con esa sabiduría, hay que, hay que pensar las cosas. Julio César Chávez, muchísimas gracias, eh, por este, em, enlace con cronómetro, y, eh, nos da mucho gusto seguirte viendo bien, y disfrutándote cada fin de semana, en las transmisiones de boxeo. Gracias, mi David, ya sabes que se te quiere. Gracias, Dios, y, gracias, a todos. vamos a ver. ¡Gracias! Gracias.